Buenos días, señor Virgilio. Usted cuenta con cinco minutos para una exposición libre de cualquier información en tiendas relevantes. Conozca esta comisión para su evaluación. Cinco minutos opcionales que tienen los diputados y diputadas miembros de esta comisión para hacerle preguntas si surgen. Si usted prefiere, puede retirarse la mascarilla. Aquí al lado, usted puede ver un conómetro para llevar el control del tiempo. En el momento de las preguntas y respuestas, trate de ser lo más preciso posible para aprovechar el tiempo. Puede iniciar, señor Virgilio. Muy buenos días, honorables. Yo soy el licenciado Virgilio Bello González, abogado con 28 años de ejercicio profesional. He sido abogado externo para la Liga Municipal Dominicana, para el Ministerio de Interior y Policía. He sido también diputado al Parlacén, representando a la República Dominicana. Y básicamente esa es brevemente la introducción para presentarme. Con respecto a las propuestas que tengo para la Cámara de Cuentas, entiendo que la Cámara de Cuentas, como organismo de fiscalización superior, debe interconectarse con los otros organismos de control, como son, por ejemplo, la Contraloría, como es el mismo Congreso de la República, la sociedad civil y, además de eso, interconectarse con la Procuraduría General de la República para poder fortalecer y para poder actuar apegado a la ley y someter a los infractores que la Cámara de Cuentas determinen que han cometido algún tipo de falta. De la misma manera, también entiendo que cuando se detecta algún tipo de falta cometido por un funcionario o por una institución, este daño que se causa debe ser también calculado de una manera diferente al cálculo que se está haciendo en el momento presente. Por ejemplo, cuando a un funcionario se le somete por acciones de corrupción, una de las penas es la de la restitución de los dineros que han sido malversados o robados. Sin embargo, no se calcula el daño que esa acción le ha causado al país como conjunto. Y simple y sencillamente se le hace una condenación en daños prácticamente nimia, por decirlo de alguna manera. Entonces, debe calcularse el daño en base al daño causado al conjunto, al país, porque cuando el Congreso aprueba el presupuesto de la Nación, este presupuesto se hace en base a las necesidades que tiene el país como conjunto. La sociedad en sí. Entonces, de la misma forma, cuando el Estado no puede cumplir con esas necesidades que tiene el pueblo como consecuencia de los actos de corrupción, esto también debe ser cuantificado a la hora de la condenación a esa persona que ha cometido actos de corrupción. De la misma forma, también entendemos que la Cámara de Cuentas, la ley de la Cámara de Cuentas debe ser adecuada a los tiempos. La sociedad es un ente dinámico que va evolucionando con el tiempo. De esa misma forma, deben evolucionar las leyes que funcionan para la fiscalización de los organismos que manejan dinero del Estado. Entonces, no podemos, por ejemplo, nosotros, y ahora me voy a referir al caso específico del Código Penal de la República Dominicana, que data de hace 200 años, tratar de aplicar ese código, como está escrito, a una sociedad del siglo XXI. Hay una serie de delitos que no existían en esa época y que ahora existen y que no pueden ser castigados porque el código no lo contempla. De la misma forma, había una serie de delitos en esa época que ya no son considerados delitos y quedan desfasados. Entonces, esos códigos que nos gobiernan deben ser adecuados conjuntamente con el avance de la sociedad. Para, por ejemplo, como decía al principio de la exposición, si nosotros ponemos como si fuera una mesa donde está la Contraloría de la República, la Cámara de Cuentas, el Congreso, la Sociedad Civil y la Procuraduría General de la República entrelazados e interconectados, a pesar de que ahora la ley lo contempla pero de manera separada, el tiempo de respuesta de esos organismos ante una falla detectada es mucho más rápido y es mucho más efectivo. Ahora mismo, por ejemplo, si la Cámara de Cuentas detecta en una de sus auditorías que ha habido una falla en una institución, debe esperar la Procuraduría que haya un apoderamiento formal para poder actuar. Sin embargo, si ya la Procuraduría es parte de ese equipo que está haciendo la fiscalización, la Procuraduría se puede apoderar inmediatamente de un expediente X. Bien, el tiempo de la exposición terminó. Tiene la palabra el diputado Jesús Sogando. Hola, señor Virgilio Ernesto Bello González. Me recordó al señor Virgilio Bello Rosa. ¿Hay alguna relación entre ustedes? Ese es mi padre. Excelente, tiene, de acuerdo al criterio personal mío, un excelente padre, un hombre que he escuchado de él muy buenas referencias de responsabilidad y seriedad. Muchas gracias. Usted hablaba en su ponencia de fallas, de detectar fallas. ¿Puede enumerar algunas de las fallas que pudieran ser detectadas y cómo se detectan esas fallas? Bien. Por ejemplo, una de las prerrogativas que tiene la Cámara de Cuentas, de acuerdo con la ley, es recibir la declaración jurada de los funcionarios al momento de asumir sus funciones y luego una declaración jurada al finalizar esas funciones. Entonces, si, por ejemplo, se estableciera que los funcionarios, en lugar de hacer una a la entrada y una a la salida, presentaran una declaración jurada anual de sus bienes, es mucho más fácil detectar un enriquecimiento ilícito por parte de ese funcionario que si se espera que terminen los cuatro años para entonces poder detectar que hay una diferencia abismal entre la primera presentada y la segunda que al momento de salir. Entonces, a eso me refiero a ese tipo de fallas. Bien. Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez. Me inscribo en la expresión del colega Adobando. Yo creo que por su padre usted no debe fallar. Porque fue uno de los funcionarios públicos que por una indelicadeza le renunció a un presidente. ¿No fue así? Es correcto. Ok. Pero como usted ya no menciona los controles que se dan y que deben de darse en el Estado, es para, quiero esternar de mí una opinión para que usted me responda sobre esto. ¿Cómo no? Usted fue diputado del Parlacén. Sí, señor. Y a mí entender, entiendo, que es un desroche de dinero, dedicar, y sobre todo en dólares, de un organismo que para nosotros no nos difiere en nada y que ha servido inclusive para un nicho de resguardo de impunidad. ¿Qué le merece mi opinión? Fíjese bien, usted tiene razón en cuanto a la legislación actual con respecto al Parlacén. ¿Por qué? Resulta que las decisiones del Parlacén no son vinculantes en este momento y deben ser sometidas al Congreso Nacional para que sean homologadas y sean aplicadas en el ámbito nacional. Lo que no ocurre, por ejemplo, con otros países miembros, que esas decisiones sí son vinculantes. Y entonces, inmediatamente el Parlacén emite una resolución, esta ya es aplicada en ese territorio donde sí es vinculante. Entonces, al no ser vinculantes, esas decisiones aquí con nosotros, le doy toda la razón a lo que usted dice, que es un desroche, una pérdida de tiempo, pero habría que modificar la ley para que esas decisiones, que en muchas ocasiones son unas decisiones muy acertadas, como se ha demostrado en esos países donde se han aplicado, y que nosotros podamos también ver los beneficios de ser miembros del Parlacén. Bien, tiene la palabra brevemente el diputado Orlando Martínez. Una propuesta suya para mejorar la eficiencia de la Cámara de Cuentas a nivel nacional, porque algunos expositores no han hablado de dividir el trabajo en zonas. ¿Cuál sería la idea suya para eso? Como le dije al principio, la idea mía no es dividir, sino por el contrario, crear una interconexión entre los mecanismos de control que establece la misma ley, la Cámara de Cuentas, la Contraloría, el Congreso Nacional, la Sociedad Civil, y añadirle a eso la Procuraduría General de la República. Entonces, crear una mesa de trabajo donde haya un representante de cada una de esas instituciones, en el caso del Congreso Nacional, habría un diputado y habría un senador, y entonces que esa comisión, por llamarlo de alguna forma, se reuniera cada cierto tiempo en el mes. Y de esa forma, cada uno está enterado de lo que está haciendo la Cámara de Cuentas en ese momento. Muchas gracias, señor Virgilio. Su expediente queda para ser evaluado por esta comisión. Gracias a ustedes por escucharme y pasen buenos días.